Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ser culera, eso le pa, eso le pasa por ser canalla y corrupta Pero los tiempos cambian y las cosas se modifican queridos Resulta que ahora mucha gente que está con el bester gordillo y por ahí dicen las lenguas viperinas de su espejo Que el bester gordillo está hablando a favor de Andrés Manuel o movilizando una estructura a favor de Morena Bueno, no cabe duda, ¿cuántas veces no se les dijo a los maestros del CENTE? Los van a traicionar y todos, no, nuestra líder muy chingona, una lideresa que tiene un pasado bastante asqueroso Hay bastantes documentales que hablan de las puerqueses de esta mujer que es la abuelita y suegra De unos que ahí andan ya de arrimados, también con Morena, también con Morena Pues se los vamos a decir, güeyes O sea, el hecho que la mujer esta ve una señal y diga a Morena Pues no es un asunto así que digamos, oh ya la iluminó Dios y la tocó el santísimo Señor de los cielos No, no, el Señor de los cielos es otro Pero no, no es así Miren, esta mujer evidentemente también es un animal político Obviamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Como el bester la traicionó el prián, ahora ya ellos son sus enemigos Un motivo por lo cual puede estar políticamente con Andrés Manuel Esto no significa que la señora sea buena Esto no significa que su yerno, que su nieto o todos estos malandrines sean buenas personas Pero lo interesante es como se está sumando todo Esto viene a decirnos otra vez como muchas personas que están llegando con Andrés Manuel Dicen, pues es que si me chingo el pri y el pan Ay pendejo, ya te lo habíamos dicho Te lo venimos diciendo Te van a romper el hocico Y ahí vas, no, no, porque ellos son, ellos son porque yo no soy naco Ya te partieron la madre el bester Y así podrían agarrar a tu nieto y a tu yerno Meterlos al bote, tú sabes que sí se puede En este país sí se puede Entonces qué bueno que estás haciendo otra jugada maestrita Qué bueno Nomás que te recordamos algo a ti y a todas tus huestes Podrás acordar con Andrés Manuel Pero al pueblo consciente y despierto de México No se nos olvida tu llamada de operación que oímos todos en el Zócalo Haciendo operación contra todo el movimiento popular Porque una cosa es que digas es Andrés Manuel, no No vale más que ustedes se adelanten Si así lo deciden Ponga el IT para vender lo que tengan Para vender lo que tengan Él ya se cayó, eh No sé por dónde andes, por azul o por amarillo Pero si vas por azul, que es lo que pensamos Vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? Para no quedar mal Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano Creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo Ahí el madrazo se lo diste a millones de mexicanos Como al colectivo al hijo del rayo Entonces este no es un asunto que lo arreglas con Andrés, querida Tendrías que pedirle perdón al pueblo de México Y regresar tanta lana que te ha estado chingando No te puedas hacer pendeja maestra No te puedas hacer pendeja Nosotros sí entendemos la cuestión política Pero también esto que entiendas tú Que aquí no hay ni perdón ni olvido Eso es un asunto de conveniencia A ver qué vas a darnos a todos No nada más a Andrés A todos Porque algo tiene que pasar en beneficio del pueblo de México A través de tu llegada al apoyo de la estructura de Morena Así que pues ojo a todos los demás que se la pasan hablando contra Andrés Manuel Porque tal parece que lo que tenemos es que Andrés Manuel Se ha sido profeta Y estas son las profecías de pejedamos Que se van cumpliendo Y que antes del 1 de julio veremos que efectivamente todo lo que sea Andrés Se está cumpliendo No lo olvides Podemos ganar con votos Pero lo más importante es que podemos ganar si cuidas las casillas Vete a registrar a Morena Y si no te están haciendo caso Te vas de observadora electoral Y si no te vas como ciudadano a estar vigilando los votos Y los vas a acompañar hasta la junta distrital Y vas a estar ahí parado Hasta que todos los resultados sean transparentes y sean libres para todos Desde el Hijo del Rayo Vamos a ganar ¡Suscríbete al canal!